La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Cuy edición será la número 32 y que en esta ocasión habrá su duración a 15 días, abarcando del 24 de marzo a 7 de abril. Para quienes aún no saben, la recepción de propuestas finalizará el marzo 6 de febrero, por lo que los interesados ya solo tienen un margen de tres semanas para presentarlas. Cabe mencionar que, por segundo año consecutivo, este festival se regirá por un tema, el cual es Expresiones de Paz, la cultura como un proceso transversal. El tema del año pasado, que fue Migración sin Fronteras, la experiencia artística desde la multiculturalidad, resultó ser del agrado de muchos, dado el contexto zacatecano y la inclusión de un sector que en el transcurso de los años ha sido soslayado en lo que respecta a las acciones. Esta vez, Expresiones de Paz, la cultura como un proceso transversal, busca ejercer influencia por medio del arte escénico, desde el de índole musical, el teatral y el dancístico, hasta el multidisciplinario de los creadores zacatecanos, que a su vez deberán ser propuestas inéditas. Como solistas o como agrupaciones, quienes deseen participar deben tener trayectoria profesional, reconocida y comprobable, de un mínimo de tres años, en el campo en el que buscan presentarse dentro del Festival Cultural, además de ser originarios de esta entidad o con residencia comprobada en ella. Lo que presenten tendrá que ser de autoría propia o, en caso de ser adaptaciones de una obra de alguien más, tener el permiso expreso del autor cuando la obra cuente con derechos vigentes. La convocatoria también señala que no se aceptarán propuestas o espectáculos presentados en ediciones anteriores de este festival y que deberán estar concluidos en cuanto a su producción. El Instituto pide a sí mismo coherencia en las propuestas, es decir, que posean equilibrio entre la parte artística, la técnica y la financiera. Y hablando de coherencia, también solicita que los proyectos que resulten seleccionados deberán apegarse a la propuesta entregada originalmente. En cuanto a la documentación que tienen que entregar los interesados, en las oficinas de la Red Estatal de Festivales del Instituto Zacatecano de Cultura, se trata de la carpeta artística en formato físico y digital, con la descripción del proyecto, los datos generales de la artista agrupación, el programa, el público al que se dirige, la duración de la presentación, número y nombre de los participantes, incluyendo el staff creativo y los créditos. Asimismo, los participantes deberán presentar en un CD o en una memoria USB información general de la propuesta, los requerimientos técnicos, el presupuesto total con desglose de impuestos y dentro de eso, la constancia de situación fiscal actualizada 2018, que además señale actividad económica del postulante. Además, currículum, máximo seis imágenes de resolución óptima para la difusión, máximo cinco programas de mano que hayan presentado en los últimos tres años, reseñas o notas periodísticas y máximo cinco archivos de audio en formato MP3. También podrán señalar enlaces de videos a través de redes sociales. Los resultados acerca de las propuestas seleccionadas se darán a conocer los primeros días de febrero. Esta es, pues, la convocatoria para este año. Falta saber cuánto será el recurso de que dispondrá ahora el festival. El año pasado fueron 23 millones y medio de pesos. Esperamos que esta vez no sea menor el presupuesto, a fin de que aquellas propuestas zacatecanas que lo ameriten, sin dejar de lado a los artistas nacionales y extranjeros, queden dentro de la programación. Vimos el año pasado un festival cultural que comenzó a retomar la calidad que por algunos años perdió para gusto de muchos. Recordemos que también el año pasado, algunas de las bandas zacatecanas que se presentaron fueron Siguria, Aurea Híbride, Juan Blues, Desierto Norte, John Venado, Juan, Terrorismo Tropical, Casa Nostra, Cux de Lume, Buena Mierda Radical, Pena de Muerte y Postnecrum. Ahora ya saben, en Zacatecas hay talento, específicamente en lo que nos atañe, que es el rock. Falta que lleven su documentación al número 105 de la calle Lomas del Calvario, de la colonia capitalina de Azordaz, donde será recibida de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de acuerdo con la convocatoria difundida. Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video.